Este viernes las oficinas del Servicio Nacional de Empleo dejarán de ubicarse en Zamora 405 Altos, Colonia Centro, dirección en donde permaneció durante 35 años, informó el coordinador de la Unidad Operativa de Coatzacoalcos, Jorge Martín Patiño Martínez. Como nosotros sabemos que este es un edificio que por más de 35 años ha estado ocupando el Servicio Nacional, pero siempre hemos estado sabiendo que es un edificio prestado por alguna u otra manera por el Ayuntamiento, pues en esos momentos esta nueva administración decide portar con ese vínculo para darle prioridades a otras cosas que también son importantes. Indicó que a partir de los próximos días las instalaciones se encontrarán en Quevedo Esquina Independencia, Colonia María de la Piedad, como referencia el edificio de la Junta Especial 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Patiño Martínez mencionó que el área de vinculación es la que será removida a este punto en donde seguirán prestando los mismos servicios. Cabe destacar que una vez que ha entregado el espacio, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos emudará al Instituto Municipal de la Mujer. Además señaló que a partir de enero el Servicio Nacional de Empleo dejará de prestar sus servicios en Coatzacoalcos ante el proceso de entrega-recepción. Sí, ya más o menos nos estuvieron platicando, creo que tienen una pequeña sobrepoblación en el Palacio Municipal, entonces lo que quieren es liberar un poco de espacio ahí, y darle un poco más de espacio a algunas dependencias, principalmente creo que es el Instituto Municipal de la Mujer. Me mencionaron dos o tres departamentos más. Imágenes de Carlos Heredia, Amairán y Abad, Imagen del Golfo.